¡Hey! ¿Qué onda chivetes? ¿Cómo están? Yo soy Andrea y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar sobre Charles Agustin de Coulomb. Él nace en Francia el 14 de junio de 1736. La ley de la física que lleva su nombre establece que la fuerza existente entre dos cargas eléctricas es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Es la fuerza más importante de las reacciones atómicas. Escribió cómo se repelen y se atraen las cargas positiva y negativa. ¡Ay! ¡Qué miedo! Pasó nueve años en las Indias Occidentales como ingeniero militar. Él regresó por su mal salud tras el estallido de la Revolución Francesa en 1789. Coulomb construyó una balanza de torsión con la que midió la fuerza, ya sea de atracción con cargas de signo distinto o de repulsión con cargas de signo igual. Coulomb muere en 1806, cinco años después de ser presidente del Instituto de Francia, que hoy es conocido como la Academia de Ciencias de París. Bueno, chivetes, el día de hoy no encontré mucha información sobre Coulomb. Fue bastante complicado encontrar incluso dónde nació, cómo murió, bastantes cosas. Así que esto fue lo que pude recopilar de él. Pero pues, como saben, lo más importante es saber su ley o qué fue lo que hizo en el mundo de la ciencia. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, por favor, denme un like, un comentario. Saben que eso me ayuda mucho y que yo siempre, siempre, siempre estoy atenta a los comentarios. No olviden suscribirse al canal y pues, bueno, aquí los espero en un próximo video. A ustedes de qué personaje de la historia les gustaría que habláramos en el próximo programa. Yo soy Andra Santillán, les mando muchos besos y gracias. Bye.